¿Te gustaría practicar español y formar parte de nuestra televisión? Te vamos a explicar cómo participando en los TV Workshops que ofrece Teleclip en TV en Estados Unidos. En los talleres nos enseñan a respirar bien, a hablar delante de una cámara, a escribir el guión de nuestro reportaje y les enseñamos algunas veces y salimos en online. El canal Teleclip TV se dirige a los niños de todo el mundo que quieren vernos o participar enviándonos fotos, vídeos o reportajes completos. ¿Te apuntas a aprender español? Ya puedes hacerlo en Nueva York. Escribirte para los cursos que empiezan en enero. ¡Díselo a tus amigos!